Seguimos en la mesa de este jueves 19 de mayo, seguimos con Carlos Ramela, Fernando Butasón y Antonio Mercader y Esteban Valente. Ayer se conmemoraron 205 años de la Batalla de las Piedras. Los actos más importantes tuvieron lugar en la ciudad de Las Piedras, donde el Comité Patriótico Local, el municipio y la Intendencia de Canelones organizaron varios espectáculos artísticos que se extendieron hasta la noche, además del clásico desfile militar y de caballería gaucha. En los actos pudo verse a algunos representantes políticos, por ejemplo, el subsecretario de Defensa Jorge Menéndez, los senadores Luis Lacalle Pou, José Mujica y Marcos Carámbula. El presidente Tabaré Vázquez no concurrió, aunque sí se había hecho presente en la ceremonia por el Día del Ejército, que tuvo lugar en el estadio del Comando General en Bolívar Artigas, acá en Montevideo. Como el feriado se corrió para el lunes, la gran mayoría de los uruguayos tuvo poca noticia de estas actividades celebrativas. ¿Por qué? Porque ayer fue un día de trabajo normal. En Las Piedras particularmente también hubo mucha gente que perdió buena parte de los festejos porque tuvo que ir a trabajar. De hecho, el alcalde de Las Piedras, Gustavo González, dijo ayer, hablando con En Perspectiva, que va a realizar una propuesta para que en el futuro, este feriado, el del 18 de mayo, no se corra en canelones, de manera que la población pueda asistir a los actos que se preparen. Antonio estaba interesado en este tema, en la forma como se están recordando estas fechas. A mí me preocupa, y es un tema que ya lo he dicho en estos micrófonos en otros años, digo, creo que hay una política que se está llevando deliberada o inconsciente, no sé. Pero hay una política de tres gobiernos del Frente Amplio, en donde se tiende a desvalorizar, a degradar el valor de estas efemérides patrias. Lo vimos desde el principio, cuando el escudo nacional fue eliminado de los actos públicos y se lo sustituyó por aquel sol cabellera llameante. Lo vimos después cuando en el gobierno de Vázquez se propuso una sola fecha conmemorativa, que era el 19 de junio, que ni siquiera caminó, ni siquiera fue aceptada por el Frente, porque era un homenaje. Se quería hacer una sola celebración al año, el 19 de junio, el Día de Artigas, y se buscó hacer el Día del Nunca Más, el Día de la Reconciliación, civiles, militares, etc. Y eso fue bloqueado desde la propia izquierda, con lo cual fracasó. Pero lo cierto es que si uno mira en el correr de los años, va mirando los actos, va viendo que ni el 18 de julio, ni el 25 de agosto, ni el 19 de abril, ni el 18 de mayo, ni el 19 de junio mismo tienen significación. Pasan de largo, pasan totalmente desapercibidos, y eso choca contra quienes recordamos cómo era este país hasta hace poco. Es decir, cuando uno veía que en las escuelas había actos, cuando uno veía un desfile militar en la principal avenida de la ciudad, cuando uno veía actos patrióticos, cuando veía actos académicos, cuando se recordaba el episodio. ¿Cuántos uruguayos saben hoy que el 18 de mayo, es decir, ayer, que ayer es el aniversario de la única gran batalla que los orientales dieron para liberarse del colonialismo? La primera victoria en América. Y probablemente, además, la primera gran victoria, nada menos que de Artigas, que fue el jefe militar, y que además tuvo una actitud allí que fue muy destacada en su momento, que fue la de clemencia para los vencidos, cosa infrecuente en la época, donde se pasaba de huello al perdedor. Sin embargo, Artigas, no en vano había sido capitán de Blandengues del ejército español, respetó a sus adversarios. Pero digo, toda esa lección que uno aprendía en la escuela, cuando se reunían los patios, cuando se cantaba el himno, cuando se recitaba la leyenda patria de Sorreda de San Martín, todo eso se ha ido al diablo, sobre todo en estos últimos 10 o 12 años, porque al frente no le interesa. Y en la próxima tanda, cuando me toque, voy a explicar por qué al frente no le interesa. Sí, a mí me queda la pregunta, porque el frente, desde que nació, reivindicó a la figura de Artigas, ¿no? Es más, su bandera es la bandera de Sorreda. Y fíjate, Emiliano, que el presidente de la República, por ejemplo, no va a Las Piedras, el mismo presidente de la República, Tabaré Vásquez, que quiso hacer del Día de Artigas el gran día anual, ni siquiera va a conmemorar la gran batalla que ganó Artigas en Las Piedras. Esteban. Que es un hito en la gesta artiguista. A ti te interesó el tema también, a ver, dale. Sí, me interesó porque realmente, yo no hice la escuela en Uruguay, vos sabés que lo que no se inicia en la escuela, después es un esfuerzo. Yo hice la escuela. ¿Dónde hiciste la escuela? La hice en la Argentina. Entonces, yo... Tú sos Tano, pero llegado muy chico al Río de la Plata, concretamente a Argentina. Entonces, la Batalla de las Piedras, además, estudiada mucho después, tiene un significado particular porque es la primera victoria de las tropas anticoloniales contra el colonialismo español en toda América Latina. La que había sido anterior, es la Batalla de San Lorenzo, que fue combatida y perdida por San Martín, donde se recuerda el gesto del sargento Cabral, pero no se recuerda, sí que lo salvó a San Martín, que en realidad los que intervinieron en ese episodio y lo salvaron son los soldados orientales de Artigas. Perdón, la primera batalla la dieron los haitianos contra el colonialismo francés. Sí, pero contra los franceses, eso es otra historia. La primera en América. Yo digo de América del Sur, pongamos. Y la Plaza de San Martín es una plaza en homenaje a los soldados orientales de Artigas, una cosa que no todo el mundo sabe. Y yo creo que, digamos, el Frente Amplio hizo desde su nacimiento, y yo creo que todas las fuerzas políticas uruguayas tienen algo también que tiene que ver con una especie de enorme cola de paja. Es decir, Artigas fue durante mucho tiempo en la historia uruguaya absolutamente ninguneado, absolutamente olvidado, absolutamente degradado. Fue recién, muchos años después, que incluso en algunos casos deformando su propio pensamiento, digamos, uruguayo que no existía, que se reivindicó. Pero yo no creo en absoluto que haya ninguna voluntad. Sí creo que a veces uno hace una cosa y los efectos son diferentes. A mí me parece que en algunas fechas patrias correr, pegarlo, lo hace un feriado más. Y yo creo que habría que revisarlo. No todos los feriados tienen por qué estar en medio de la semana, porque hay feriados de todo tipo, a veces demasiado. Pero las grandes fechas patrias, una de ellas, la fecha de la Batalla de las Piedras, por su significado histórico, yo creo que efectivamente sería bueno que incluso no se pegara al fin de semana, no solo en Canelones, sino que efectivamente se hiciera una fiesta nacional, porque vale la pena, vale la pena, en todo sentido. Seguimos. Yo creo que el problema no pasa tanto por si se corre o no un feriado, sino por la poca o nula significación que se le ha dado desde el primero de marzo del 2005 para acá a los feriados patrios. Y no creo que eso sea cuestión de un descuido, una distracción. Eso fue un acto consciente y premeditado. El Frente llegó al poder y dijo que iba a refundar al Uruguay. Y que desde el primer día, con ese cambio del escudo y con ese sol naciente que empieza a aparecer, surgía un nuevo país donde el pasado era todo malo, era todo criticable, era todo poco homenajeable. Entonces ahí surgió ese país que no tiene historia, que no tiene antecedentes, que todo lo anterior fue malo y lo único bueno empieza el primero de marzo. Y ahí, de alguna manera, exprofeso desde el principio, fueron ninguneados todos los actos patrios. El tema no es si un miércoles se corre a un domingo, a un viernes o a un lunes, porque puede haber elementos de política de turismo económico que así lo justifiquen para que se junte el feriado con el fin de semana y no se derrumpa la actividad laboral a la mitad de la semana. El tema pasa por la significación de que un presidente como Vázquez no fue este miércoles a los actos, pero hace muchísimos años que no va a los actos. Prácticamente, no, pero te conmino a la producción de perspectiva que haga un relevamiento desde el primero de marzo de 2005 hasta acá y que nos diga si Vázquez fue o no fue. Vázquez dejó de ir ya. Solicitar todavía, pero conminar. En su primer gobierno, Vázquez ya dejó de ir, pero no era algo de distracción, no era porque hubiese pesca de dorado en Salto o en donde fuera, en Río Negro. Dejó de ir, dejó de ir porque era una estrategia consciente y deliberada. Los feriados perdieron valor, el escudo patrio cambió, ahora hay un sol naciente que aparece, hay un nuevo Uruguay de la mano del Frente Amplio y del nuevo gobierno. Y esa situación es equivocada porque la historia de Uruguay es muy rica y Uruguay fue un país excepcional, más allá de errores que pueden haber cometido los partidos tradicionales en el último siglo. Y Uruguay tiene muchísimo para estar orgulloso y para sentirse representado. Y yo, que recuerdo, a pesar ya de mis años, mi época escolar y liceal y demás, yo me acuerdo cómo eran tan emocionantes y tan dignos y tan ejemplares esos actos de recordación de las fiestas patrias y cómo nosotros ahí forjamos nuestra identidad y nuestro orgullo de ser uruguayos. Hoy, en las escuelas, los chicos creen que ser uruguayo es ser Pepe Mujica, no existe todo lo anterior y ahí está el problema de una cultura que ha deformado al uruguayo. Pero discrepo con Mercader, que fue muy generoso, dijo que yo creo que esto fue capaz inconsciente. No fue inconsciente, esto fue algo adrede, expresamente hecho y planificado. Sí, a mí una pregunta que me queda, una más, es ¿por qué Vázquez fue ayer al acto por el I del Ejército? Porque estuvo notoriamente y no fue al acto por los 205 años de la Batalla de las Piedras. Yo creo que, primero estoy de acuerdo en que hay algunas fechas patrias que deben ser subrayadas y destacadas y deben ser, digamos, estar en el centro de la atención, sobre todo de los más chicos, de las escuelas y de la población en general. Y sin duda que el 18 de mayo yo fui a la escuela y al liceo en Las Piedras. Yo participaba en los desfiles escolares que precedían al desfile del 18 de mayo cuando era niño. Es decir que yo creo que es una actividad muy importante que debería ser resaltada al máximo posible. Me parece buena la idea de que el feriado ese no se corra, que sea un feriado y que además tenga relevancia institucional. Por otro lado, me parece que hay exageraciones que hablan por sí solas. Decir que el Frente Amplio sustituyó el escudo nacional por un sol creo que es torcer la realidad para llevar el discurso por determinados caminos. ¿Tenemos el escudo actual o el símbolo actual para poner en la pantalla? No, no. A ver, son dos cosas distintas. Una cosa es el logotipo de la presidencia de la República y otra cosa es el escudo nacional. Es tan elemental la distinción que me parecía innecesario hacerla. Lo otro que sí quiero señalar es que atribuir intenciones, digamos, diabólicas a esos corrimientos de feriados o a esa irrelevancia puntual que se le ha dado a determinados actos, me parece, a mí me gustaría, estoy ansioso por escuchar a Antonio para saber cuáles son las causas. Yo te lo voy a decir. Un oyente, Raúl, de Colonia, aporta otro elemento a esta discusión. Es una respuesta a Ramela. Dice, Ramela parece olvidarse que en el discurso de Asunción del 1 de marzo de 2015 Vázquez habló casi exclusivamente sobre la figura de Artigas. Entonces, ¿dónde está el ninguneo? Pregunta. Pero Artigas no es el único prócero, ni la única fiesta a recordar. El Frente Amplio decidió el primer día matar a todos y tratar de unificar todo en la fecha de Artigas. Eso fue el principio. Porque era una figura indiscutible. En todo caso, el planteo del oyente... El espíritu de polarización que plantea Carlos a mí realmente me resulta insuficiente. Perdón, yo planteé este tema que me gustaría explicando. Volviendo al oyente, Raúl, en realidad lo que podríamos decir es que esta pregunta o esta observación que hace le da más validez a lo que había quedado pendiente. Si Vázquez se apoyó tanto en Artigas en su discurso del 1 de marzo de 2015, ¿por qué no concurre a un acto como el 18 de mayo? Porque no es consecuente y conmemora y le da brillo y le da fuerza a la conmemoración de lo que convirtió a Artigas en jefe de los orientales. Porque prácticamente se convirtió allí y pasó a la historia allí porque fue el que derrotó a los españoles. La ignorancia de ese hecho indica que no es coherente o no es sistemático en sus acciones. Pero yo lo que quería era señalar por qué pienso que puede haber acá una actitud deliberada. Porque desde el principio ha sido así. Asistimos en este país ya hace años a una discusión sobre el 18 de julio y el 25 de agosto. ¿Cuál de las dos era importante? Y uno veía allí historiadores de izquierda, académicos de izquierda, gente de pensamiento, que trataba de soslayar esas dos fechas. Porque son fechas que están muy identificadas con los partidos tradicionales. Porque da la casualidad que en este país, cosa muy rara, cosa muy rara en América Latina y en el mundo, los partidos blanco y colorado nacieron prácticamente con el país mismo. Es decir, nacen con el comienzo de la patria misma. Y los lugartidentes de Artigas de alguna manera ya estaban señalando el destino de esos partidos. Entonces, exaltar la historia, como se ha exaltado siempre en el Uruguay, a partir del 18 de julio del 25 con la cruzada de los 33, encabezada por La Valleja y con Oribe, exaltar la jura de la Constitución el 18 de julio de 1830, y exaltar al primer presidente constitucional que fue Rivera, es hablar de los blancos y los colorados. Y al frente no le gusta hablar de los blancos y los colorados porque tiene esa actitud, como decía Ramela, refundacional. La idea de que todo ha empezado, todo empezó a partir de ahora. ¿Cómo ha pasado la historia? Los que se sienten revolucionarios creen que el 18 grumario es el día que empezó la historia. Y entonces quisieron hacer del 1 de marzo del 2005 el 18 grumario y en los hechos podrá haber toda la literatura. Pero miren ustedes, yo invito al público, invito a los que están escuchando, a todos los que discrepen conmigo, a mirar sencillamente el eco que han tenido los actos públicos, las efemérides patrias, desde marzo del 2005 a la fecha. Cada vez menos. Son de una palidez total. Un apunte nada más. A mí me resulta maravilloso cómo el Frente Amplio pasa de ser una mera colcha de retazos a tener una actitud homogénea, compacta e inquebrantable en determinados temas. Es decir, de acuerdo a la situación es que se le adjudica una intención u otra, un comportamiento u otro, una estructura u otra. Es como de plástico la opinión. Estás ahí aludiendo a algunas intervenciones que se han escuchado en la mesa. Bueno, sobre todo a la de Antonio, que muestra cómo el Frente Amplio, digamos, regido por el centralismo democrático, supongo, de manera absolutamente verticalista, tomó una decisión secreta, además, de merecer las fechas patrias. Son pujos internos, sobre todo del grupo intelectual que rodea al Frente Amplio, y algunos legisladores. Claro. Mercader, que es un hombre muy informado, eso se lo reconozco, está falseando radicalmente la historia de la izquierda uruguaya, y en particular la historia del Frente Amplio. El Frente Amplio nació con el general Sereñi invocando como aspecto central el artiguismo. El Frente Amplio incorporó el vallismo como una de sus corrientes ideológicas donde tomó partes importantes de eso. Es más, yo me acuerdo haber hecho tres campañas electorales con una película, digamos, un micro, donde aparecía Sarabia. ¿Por qué? Porque Sarabia fue, a diferencia de otros combatientes en América Latina, alguien que incorporó el tema del voto, le dio otro significado que no fue solo de las luchas historias. Una tontería. Incorporamos, y toda la intelectualidad de izquierda, sobre todo de los historiadores, le dedicaron especial atención a toda la obra artiguista. Es más, este país tiene grandes vertientes, sin duda Pibel Devoto, por ejemplo, que yo, a diferencia de Mercader, porque es blanco, no digo que hizo ningún aporte a la historia nacional. ¿Cómo no? Yo le digo a Barran y a Nahum con mucho gusto. Sí, sí, pero ese es el hecho de que sean rentistas. Mirá cómo el retrativo en español. Lo leo en derecho. Entonces, pero además, Julio Rodríguez, Lucía Sala. Carlos Machado, por ejemplo. Carlos Machado de los orientales. Es decir, toda la intelectualidad de izquierda histórica, que se dedicó a la historia, hizo aportes esenciales, y lo sigue haciendo. Por ejemplo, Gerardo Caetano lo sigue haciendo. Por lo tanto, yo creo que lo que se quiere hacer es construir también en el tema histórico una valla, es decir, se le está haciendo un flaco favor al país. Porque el Uruguay tiene la convivencia democrática que tiene, ¿sabes por qué? Por una razón muy simple, porque también toma la historia como un punto de referencia en aspectos comunes, cosa que en otros países no existe. A pesar de que blancos y colorados, además de haber nacido con la patria, se degollaron, se degollaron durante décadas con saña y ferocidad. Hay muchos mensajes de los oyentes, el tema ha interesado de manera particular. Elijo dos que aportan, por otro lado. Dice Victoria, por ejemplo, están bastante equivocados. En las escuelas públicas, por lo menos las del interior, se habla muchísimo de las fechas patrias. Las fiestas siguen siendo como cuando yo era niña. Mi hija, que tiene cinco años, miro con todo un relato de la batalla de las piedras. Es más, mi hijo de menos de tres ha hablado de artigas toda la semana. Creo que no pueden generalizar. Está bien, tiene razón. Y otro oyente va por el lado parecido, porque él dice, a ver si lo encuentro porque los mensajes son muchos, el oyente dice que su hija concurre a segundo de escuela pública. Y desde el jardín, por lo menos, yo estoy sorprendido cómo hacen actividades, recuerdan y estudian las fechas patrias. De hecho, yo no recuerdo que en mi época lo hiciéramos con tanto énfasis. La del natalicio de Artigas, ni hablar. El año pasado terminamos los padres llorando. En fin, si hubiera intención de algún tipo, se bajaría esas directivas a la enseñanza, ¿no? Dice el oyente. Me refiero más a los actos públicos. Sí, acá estamos centrándonos en los actos públicos y de gobierno. Hablo más de los actos públicos. Y hoy están para las formas. No, no es un tema de formas, es un tema de realidades. El discurso de Esteban y de Fernando no contesta por qué los actos patrios públicos, a los que el gobierno participaba, poder ejecutivo, oficiales, oficiales, ¿por qué desaparecieron? ¿Por qué desaparecieron? Desaparecieron en forma casi automática a partir del 1 de marzo del 2005. ¿Por qué perdieron importancia? ¿Por qué el presidente de la República...? Si desaparecieron, no pueden haber perdido importancia. O desaparecieron o perdieron importancia. Las dos cosas son incompatibles. Perdieron enorme importancia. ¿Por qué el presidente de la República y otras autoridades no están como estaban antes? ¿Por qué el presidente de la República omite comparecer a este acto como compareció el otro día? Esa es la realidad objetiva. Entonces, si no es como decimos nosotros, bueno, denos la explicación, ¿dónde está el motivo de esa realidad actual? Yo, lo que decían los oyentes, respeto, por supuesto, y creo que puede haber escuelas donde se recuerde mucho, pero a nivel público es indiscutible que las fechas patrias han perdido relevancia. Cerramos. Y ha sido una política oficial instaurada el 1 de marzo del 2000. Se nos va. Está siendo el 15 del 19 de junio. Yo quiero decir que esta discusión, que para mí ha sido muy rica, muy interesante, la he escuchado con muchísima atención realmente. De alguna manera me reafirma en la necesidad imperiosa de escribir y de dejar asentados episodios de la historia que con el transcurso de los años se van modificando de acuerdo a los intereses o a las visiones que se tengan de cada uno. Entonces, desde la fundación de una organización política profundamente enraizada en la historia artiguista, integrada en su dirección por ex militantes del Partido Nacional y del Partido Colorado, altos dirigentes de ambos sectores, y proclamada como heredera de la tradición artiguista, pasamos a que ese mismo episodio fundacional fue un episodio prácticamente construido contra la memoria de Artigas y contra su legado. Me parece interesantísimo eso. ¿Te faltaba algo a ti, Esteban? A mí me parece una injusticia muy grande, porque además no está hablando solo contra el Frente Amplio en eso, está hablando contra lo que es la tradición de este país. En este país es posible, como todos que nos sentamos, es decir, el Partido Colorado se sienta el que gobernó durante ciento y pico de años, y es cierto, y es cierto. Y lo hizo para bien y para mal, pero formó parte de esa historia. Yo me guío en una frase de Wilson Ferreira, el de un antes, que dice, y yo creo que cada vez que miro más la Argentina y el Brasil lo siento como un imperativo, que el Uruguay tiene que ser una comunidad espiritual, si no, no sobrevive. Y la comunidad espiritual es de gente diferente, no es de gente igual, pero que tiene raíces comunes. Entonces, sacar esas conclusiones sobre que en un acto no fue el presidente cuando fue a la mayoría, o cuando, sí, sí, hablaron en todos, hablan los ministros, en todos hablan los principales dirigentes de este país, me parece absolutamente injusto. Pero además es una visión que, por otro lado, menoscaba las bases de lo que es la convivencia en este país. Porque la base de la convivencia en este país no es circunstancial, es histórica. La crítica que estamos haciendo no se centra en un acto exclusivamente, ni se centra en la figura de Artigas. La crítica que estamos haciendo se centra en todo, en el calendario festivo de efemérides patrias de este país, que se ha ido devaluando con el correr de los años. Y quien no lo crea, si juro simplemente esto, vayan a una colección de diarios, elijan el diario que quieran, semanario, lo que quieran, y miren el eco del 2005 para acá, el eco de los actos patrios, y van a ver que prácticamente hemos pasado de páginas enteras, como había con las piedras, por ejemplo, hace unos años, a una línea o ninguna. Pero, Antonio... No hay eco porque no hay actos. Es una invitación, o estás conminando. No, no me atrevo a conminar. Antonio, una observación. El acto de ayer, por ejemplo... Mínimo. Perdón. Fernando, yo fui a las piedras varias veces. Déjame hablar. El acto de ayer en las piedras contó con las figuras de representantes del gobierno, no, pero también con figuras del gobierno local, con las fuerzas armadas, con un desfile, con autoridades de distinto tipo, con las fuerzas vivas de la localidad... Fernando, eran transmitidos... Lo que estás diciendo es que las formas han cambiado y que los actos no tienen el relumbrón que tenía Natalia. Es probable. Antes se transmitían en directo. Sí, claro. Ya había otros... No. 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 Gracias.